Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo con un nuevo capítulo de Bat en Kytos Hace no mucho que jugué el anterior y recuerdo que estábamos en Balancroix Dije que lo había pronunciado en francés, pero me suena Balancroire, yo que sé Me suena como Balancroix, su puta madre Vamos a cargar la partida, lo que hicimos fue hablar con todos los NPCs de la zona Hacer alguna que otra cosa y justo al final del capítulo vimos una historia acerca de, bueno El que quiera verlo que vea el anterior capítulo Así que vamos a cargar este archivo y vamos a ver qué pasa Porque teníamos que ir a hablar con el Duque Calvren acerca del secuestro de Lady Melody y demás Las rescatamos, la Gruta de los Espíritus Y tenemos que ver qué pasa, si saben algo sobre el Endmandus y demás También estuvimos ayudando a este colega a hacer bien su trabajo Y sigo con la zona muerta del joystick y penalta Ahí está, andando solo Así que bueno, hicimos todo esto, solo nos quedó avanzar por aquí por la izquierda Así que vamos a ver qué hay por aquí Que no es nada más ni nada menos que la mansión del Duque Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué información tienen Ni un paso más Esta es la mansión del Duque Calvren, el gran Duque de Miram No se puede pasar Os ruego que os marchéis inmediatamente Debido al reciente secuestro de Lady Melody hemos reforzado la seguridad de la mansión Pero vengo a traerla sana y salva A ser que tengáis conocidos en la mansión Debo pediros que abandonéis el recinto al instante Tengo un conocido, tengo alguien que de hecho vive en la mansión Así que Y se va para atrás, pero vale, es bien ¿De qué va este tío? Si fuimos nosotros que la salvamos Claro, no venimos con ella, sino que la dejamos que se fuera solita a casa o algo Y ahora nos lo dejan entrar Ah, ok Debe ser que Melody aún no ha vuelto Esa es otra acción Entonces tendremos que esperar a que vuelva ¿Y dónde estará...? O sea, la acaban de secuestrar y en vez de ir directamente a casa todavía no vuelve Vamos a ver qué están haciendo Vamos a dar una vuelta por la ciudad entonces Ok Vale, nos acaban de echar de aquí No parece que haya nada más que hacer Dice la propia Sela Que vayamos a dar una vuelta por la ciudad Vamos a ver si pasa algo diferente entonces A ver si el crío me deja pasar A ver, entonces Vamos a dar una vuelta por la ciudad Estamos dando una vuelta por la ciudad No recuerdo qué había que hacer No... O sea... No tengo ni puta idea, no me acuerdo Ah, esto era la tienda de Magnus creo Ya alcanzé las alas y compré todo en la anterior Pero igual... Tiene kebabs otra vez o algo No, ya está todo comprado Ah... No me acuerdo lo que había que hacer Fuera con Jazz Ah... Igual... No creo que haya que salir de la ciudad Volver a... A Parnase o algo He oído que a Diadem también me llaman Vale, sí Esta es la que te pide una nube ahora Si la tuvieras o la daría No me acuerdo que Magnus te daba Lo de la Pepita sí que lo hicimos Voy a... Voy a entrar luego al bar A ver si... Porque aquí era donde nos costaba la historia La... La señora esta Vamos a volver a hablar con ella Por si acaso Me gustaría Pero no Porque ya la vimos en el capítulo anterior Cada vez que desees oírla otra vez Como dice la señora Puedes ir a visitarla Vale Lo único que queda es ir a la taberna Tiene que salir a la taberna 100% What the fuck Vale Creía que se había Triggerado un evento Y era que la zona muerta del mando Estaba haciendo que andara solo Ah... Vamos a hablar con... Ah... Creo que había que hablar con los padres de Triss Me parece que había que... En cuanto los he visto No sé más Gracias Calas Gracias a ti El negocio mejor ahora Sí, vale Pero... ¿Dónde está... Mi mierda? Oh, pero sí, Calas ¿Cómo estás, hijo? ¿Comes bien? Cuando tengas hambre Ven a comer aquí Ah... Vergüenza, ¿qué vergüenza? Vale Estos son amigos dos de toda la vida Y demás Y nos invitan ahí Todo el puto Vale Con lo que me preocupo yo por ti Pues no No había que hablar con los padres de Triss Entonces, ¿qué coño hay que hacer? Me han dicho que de vueltas por la ciudad Pero Vale, gente Dando vueltas por la ciudad Acabo de descubrir Una puerta Que no fui a investigar En el capítulo anterior Ya sabes que investigué toda la ciudad Hice los diálogos de todos los NPCs Y hay una puerta a la que no entré Que es esta Así que vamos a ver si Es lo único que no he mirado Tiene que ser aquí Fijo Pero fijo Vamos a hacer todos los diálogos de aquí Vamos a coger todos los Magnus Y si no es aquí Pues seguiré buscando algo Porque seguramente Hayamos venido de un corte de dicien En lo que estaba buscando Así que Esto será Estas hierbas Desprenden un fuerte aroma Deben ser hierbas aromáticas Para cocinar Pero no hay ningún Magnus Entre ellas Pero aquí sí Hay algo dentro de una tiraja grande Me acordaba bien Bueno, no me acordaba Específicamente que había algo Pero me sonaba que había algo He conseguido el Magnus Caña de azúcar Ok Vamos a ver Por aquí Ponte cómodo Puedes quedarte aquí si quieres Siempre eres bienvenido en esta casa Soy Bueno, ah, bueno Iba a decir Soy un desconocido Y me invitan aquí Pero no Calas es de aquí Vale, no quería hacer esto Esto va a ser para el fuego Supongo Se me mueve el mando solo, tío Llama viva No quiero llamar viva todavía Vale, pero aquí creo que salía No Sale solo la llama viva Vale, esto va a ser para extraer Una hilera de macetas con flores Las flores blancas Desprenden un dulce aroma No se puede extraer la esencia magna En este armario creo que había En el cajón hay ropa interior Cuidadosamente doblada Hay algo entre la ropa Es que Eso es He conseguido el Magnus Sombrero de Dama Ok Vamos a ver aquí Bueno, es que ya no hay lápices y gomas Nada por aquí Solo me queda hablar con el señor Y no sé si Calas, has vuelto Al verte me vienen a la mente tantos recuerdos Recuerdo aquel día Hace dos años En que llegasteis a Balancuaj O sea, Balancuaj o Balancoide O sea que Calas No era originariamente de esta De esta ciudad Sino que llegó hace dos años Y también hace dos años fue cuando Hubo el accidente ese En el que Giacomo prendió fuego A su puta casa Y mató a su familia Y demás Ah, vale Vamos a ir viendo un poquito más Sobre Calas Ya has listado los juntos Tú, tu abuelo Y tu hermano ¿Cómo se llamaba? Fee, ¿verdad? Tu abuelo se encontró abandonado Y se sacó adelante Con lo que ganaba Reparando aparatos Importante porque nos lo han Ah, nos han Dado también información En la taberna Ya casi tengo la edad Que él tenía entonces Y de veras le admiro No todo el mundo haría Lo que él hizo Si no hubiera sido Por ese horrible accidente Pero sigue Había llamas por todas partes Todo quedó arrasado Tú fuiste el único Que logró sobrevivir Y también Había un médico Que llegó con vosotros Importante Un médico Que llegó con vosotros Pero el médico Solo estuvo aquí Una temporada Luego se marchó Me pregunto ¿Qué sería de él? Oh, lo siento mucho Parece que los viejos Ya sabemos hablar del pasado Pero me alegro mucho De verte Calas Disfruta de tu estancia aquí Al fin y al cabo Este es tu pueblo Ah, un médico Nos han hablado De un médico Ok Quedaos con lo del médico En la cabeza Porque puede que sea importante Ah, hola Caldas Hacia... Creo que esto lo hemos hecho Al principio Tengo la cabeza De la mierda Ah, no Pues no hemos hablado Con esto de un principio Aunque tengo que decirte una cosa La vida aquí ha ido a peor Desde que tu familia se marchó Nadie tenía la vida Que tenía tu abuelo Para arreglar cosas Parece que se dedicaba Pues eso Ah, parecía que los aparatos Y máquinas que le arreglaba Cobraran nueva vida Era como si tu abuelo Infundía la vida A esas máquinas inertes Recordemos del principio Que también le hizo La mecánica que lleva a Caldas O la mecánica El mejor dicho Ah, si algo se estropea Se va a la basura Nuestro taller de reparación Te devuelve las cosas Peor que se las robaste Ojalá montaras un taller Como el de tu abuelo Aquí en Balan Me niego a decir otra vez El nombre A ver, Quick Quick Ah, ah, ah Si no hubiera sido Por ese horrible accidente Vale, esto Lo hemos bestreado Pues esto es lo único Que no había hecho En la ciudad Hasta ahora Supongo que ahora Algo habrá pasado Lady Melodia Volverá o algo Y podremos ir al Ahí está Perfecto Era justo lo que faltaba Lady Melodia Ha vuelto Y está sana y selva Espero que no se haya hecho daño Milady Estoy bien Gracias por vuestra preocupación Estoy bien Estoy bien Os agradezco vuestra preocupación Lady Melodia Lady Melodia Es San Alivio Veros sana y selva Milady Milady Lord Calvary Nos está esperando Deberíamos ir a la mansión Muy bien Muy bien Deberíamos ir Entonces Deberíamos ir Entonces Vale A ver Menos mal que no he encontrado Tío Porque digo Da una vuelta por la ciudad Pero si no hay nada Me había dejado esa puerta Tío Así que Yo creía que era parte Del fondo y tal Que no se podía hacer nada Pero cuando te acercas Te pone el este De abrir puerta Muy fuertemente Ahora Hace hecho esto Ahora sí que podemos Entrar a la mansión Del duque Calvary Así que vamos a ver ¿Por qué fue el chiflado de Alituerto? Las malformaciones en las alas Son la consecuencia directa De un corazón deforme Seguro que nació Con el alma podrida Joder De hecho Hay que recordar Que se llaman Las alas del alma O sea que Igual tienen un punto Eso Que desgracia Estar maldito Y seguro que también Fue él quien provocó El incendio hace dos años Bueno Ahora ya se están yendo Demasiado Pobre George Nunca debió adoptar A ese chico O sea que El nombre del abuelo de Calvary Es George Ha ¿Chalus? No No te preocupes No No pasa nada Ya estoy acostumbrada Yo voy yendo Entonces así toda la vida Es interesante Es bastante interesante Esto Es como No podría No puedo poner Ningún ejemplo real Y tal Pero Os imagináis Como puede ser la situación ¿No? En plan Que te discriminen Por ser diferente Igual Yo que sé No voy a poner Ningún ejemplo Pero Es una putada A ver Vamos entonces a La mansión del duque Calvary Y ahora que está Lady Melodía Adentro Nos dejarán entrar Tener una audiencia Con el duque O al menos con De hecho me dejan pasar Directamente Yo creía que iba a tener Que hablar con los guardias O algo En plan Eh Que me conoce Aquí la señora de la casa ¿Sabes? Os ruego aceptéis Mis disculpas Por mi insolencia De antes Si hubiera sabido Que fuisteis vos Quien rescatar Lady Melodía Os habría permitido El paso en el acto Es que estaba muy nervioso Por toda esta historia De secuestro Y tal Es normal Supongo Os pido mil perdones Aparte no tenía forma De confirmar la información Así que el soldado Hice lo que tenía que hacer Ah Estoy muy contento De que Lady Melodía Ya ha regresado San y Selva Lo agradezco de corazón Este no dice mucho Va para adentro Entonces Por fin Por fin Que llevo Llevo 20 minutos Pero la mayoría Habrá sido cortado Así que llevaré Como 10 minutos solo Este capítulo Va a ser corto Por cierto gente Va a ser bastante Bastante corto Pero bueno Vamos a avanzar un poquito Bienvenidos Gracias por venir a visitarnos Bienvenidos Bienvenidos viajeros Me han dicho Que fuisteis vos Quien salvasteis A mi pequeña Melodía Estoy verdaderamente agradecido Vuestro amigo Llegó hace un rato Amigo What other friend Que amigo Vamos a ver Que amigo tenemos Este se llama Pichi Por algún motivo Esta tiene nombre A todos los habitantes De la mansión Os damos la bienvenida Os ruego que os reunáis Arriba con el duque Pero antes Habrá que recoger Todos los magnus Iba a decir prohibidos Me sale automático Que haya por aquí abajo Pero primero un quick 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 Este le cae medio bien Un puto florero La planta está cuajada De extrañas flores Sobre todo de fragancia Invade toda la estancia Nada en el piano Parece A ver señorita Vale No dice Espera Creía que no decía Nada nuevo Pero si dice algo nuevo Y de hecho no me deja irme Así que El duque calpren También nos lo agradece Gracias otra vez Pero decías algo Al principio diferente El duque se espera arriba En la sala De centro Está deseando reunirse Con vos Pero decías otra cosa Antes Vale Pues Perdí ese diálogo Para siempre Lo pararé Cuando esté editando Para leerlo Vale No hay nada por aquí Yo sé que aquí En la parte de abajo Había un Un magnus Y me suena Que dentro de poco Vamos a necesitar Agua Así que Voy a extraer Este agua estancada No lo sé 100% Pero me quiere sonar Que necesitábamos agua Dentro de poco Aquí será más agua estancada Yo juraría Que aquí abajo Había otro magnus En alguna zona El duque Me está esperando arriba ¿No? Pero Hay una habitación A la derecha Que si me dejan entrar Voy a Voy a ir ahí primero Vos salvaste Es la ley de melodía ¿No? Los empleados Os damos nuestra más Sincera bienvenida A la mansión del duque A ver si me hace algo más La puerta de la derecha Es el museo Actualmente hay una exposición De instrumentos Vale La pieza expuesta Es un instrumento musical Muy raro Podéis visitarlo Si os apetece Es exactamente lo que iba a hacer O sea que aquí hay un museo De instrumentos musicales Si vamos a ver Si hay algún Que otro magnus Que los hay 100% casi Este instrumento Se suele utilizar Para marcar el ritmo Más que para tocar La melodía principal Vale No sé Nos da Descripciones Sobre los instrumentos Y demás Que creo que Si no recuerdo mal Vamos a tener que utilizar En el futuro Así que ya Cuando toque Lo vamos a leer Todo bien Pero vamos Básicamente nos está dando Descripciones De cada instrumento Y hay aquí Una extraña Movida Que se mueve Y demás A ver Una obra de arte La luna y la estrella La luna y la estrella Son amigas La estrella invita A la luna a entrar La luna invita A la estrella a salir ¿Qué querrá decir? Pues igual Tenemos que hacer algo Con esto Más adelante En la vitrina Dispuestas cajas abiertas Parecen cajas de música Ok Estos instrumentos Utilizan la ceremonia Adicional Y ninguno de ellos Te resulta familiar Vamos a ver por aquí El objeto aquí Dispuesto conmemora La inauguración del museo Parece que hay algo Oculto entre las sombras Y este era El magnus Que había aquí abajo Que yo recordaba Que había uno Has conseguido El magnus Joyero de Jill Vamos a mirar esto Hemos conseguido Magnus Como cuenta bancaria Chunga Magnus Como foto de enamorada Que luego se convierte En una foto de ruptura Y hace daño Vamos a ver Este joyero de Jill Ataque Se puede usar Para atacar Pero no ocurre nada Vale Un bonito joyero Con el nombre de Jill Grabado en oro Quizás lo mejor sea Buscar a Jill Y devolvérselo Impos... Vale No lo quería tirar Ah... Quizás lo mejor sea Buscar a Jill Y devolvérselo Bueno Buscaremos a Jill Entonces Buscaremos a Jill Entonces Vale Ya hemos investigado Por aquí abajo Hemos acción Magnus Magnus Vamos a ¿Esto es una puerta? ¿Esto es una puerta? Vamos a investigar esto Aquí hay Magnus También Y creo que uno estaba Aquí o la de la derecha La colección de libros Del duke Calvin Está apelada Dentro de la librería Pero hay algo entre ellos Sabía yo Ha sido conseguido El Magnus Receta secreta 5 No sé De los libros Esta estantería Trata de brujería Ahí hubiera estado bien Un hechizo para Para Sela El portaplumas Está lleno de plumas secas Parece que llevan mucho tiempo Aquí olvidandas Aquí había No, aquí no había otro Tras la trémula luz De la lámpara Hay un cuadro sombrío Que habla de angustia Y desesperación Pero aquí creo que sí Había uno La fotografía enmarcada Es de melodía de pequeña Hay algo bajo la fotografía Es conseguido El Magnus Mujer callada Vamos a ver esto Ahora Una pieza de cerámica Bastante amorfa La parte inferior Con una letra horrible Pone Pa Pone Paltito O sea Parece que De un De un De cerámica Bastante amorfa Hecho por un crío Supongo Sería de hecho Algo que hizo Lady de Melodia Para este tío El duke Calvren Vamos a botellar De licor vacías A jugador por las etiquetas Son licores de reserva Muy caros Vale Nada más por aquí Parece Hemos investigado Salvo el costo del centro En el cual No nos dejan Hacer nada Y las ventanas También están limpias Así que Los banglos están Justo donde yo dije Que estaban Ahora vamos a mirar Aquí Mujer Callada Se puede usar para atacar Pero no ocurre nada Ok Me estaría agradable a la vista El ambiente sombrío Le da a la mujer Una imagen de calma Y contemplación Que envuelve su silencio Debes colocarla Bajo una luz Tenue Aquí el magnos Nos está diciendo Que combo Tenemos que hacer Para Para convertirlo En otra cosa Quizá O algo Ah Yo no sé exactamente Cuál es Hasta hace relativamente poco Ah O sea Yo sabía que Que los magnos Se transformaban Con el tiempo Y que distintas combinaciones De magnos Sacaban otro magnos Pero nunca me paré A hacerlos conscientemente Simplemente Los que me salían Me salían Y los que no No me salían Así que De hecho Tiene un nombre específico Que me lo dijeron En comentarios Hace unos cuantos capítulos Y ni me acuerdo Los Los combos estos No me acuerdo El nombre específico Como se llama ahora Así que bueno Vamos a investigar Esta sala de la izquierda También Y luego iremos A la estancia Del duke Kalpler Y aunque Vaya a durar 15 o 20 minutos Este capítulo Tengo que Dejarlo rápido Así que va a ser Un poco Un poquito de avance Nada más Sabéis que los RPGs Son muy largos Y a pesar de que No vayamos a hacer mucho En este capítulo Vamos avanzando Un poquito a poco Una foto enmarcada De melodía Llama tu atención En la foto Melodia baila Con elegancia Ok Aquí había En el tocador Están los mojitos Cométicos de melodía Cuidísamente colocados Sorprendentemente Para ser el tocador De una adolescente Hay muy pocos potingues Bueno No tiene por qué De hecho a mí me gustan Mucho más Las tías que no necesitan Maquillaje Las tías que no se maquillan Que a las que se maquillan Un cojonazo Y demás También depende de la cara De la... Bueno Tal cual En el tocador En el tocador Están los mojitos de melodía Cuidísamente colocados Sorprendentemente Para ser... Vale Es lo mismo De antes Aquí Creo que era Debajo de la cama Que había otro O me estoy confundiendo Con la cama De la gobernante Bueno No, pero aquí Debajo de la cama De melodía Creo que había otro Creo que era en ambas Mueblecito con cajones Dentro hay material De escritorio Papel, plumas Y tijeras Ok Pero en la cama había Una cama mullida Con pinta de ser muy cómoda Y algo escondido Debajo del colchón En Anuenue Debajo del colchón De... 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 No me acuerdo como se llama La gobernante de Anuenue También había un magnus Has conseguido el magnus Sirena inexpresiva De momento Es curioso Porque A ver Esta es la cama Donde duerme Melodía Una fragancia muy agradable De mala de ella En cala es el huele camas Ah... Es curioso Vamos a verlo ahora Ves un hermoso cuadro Con rosas No está mal Quizás sea una de las obras De melodía Hay como dos Melodías diferentes Aquí Y nos lo han explicado antes La mesa de madera Es demasiado blanca Parece que a la ley de melodía Le gustan mucho Los muebles Vale Vamos a terminar de ver esto Un retrato embarcado De los padres de melodía Que te sonríen amablemente Vale En la maceta esta no hay nada Vale Nos han comentado Que en uno de los diálogos De fuera Que leí de melodía Cuando era pequeña Era muy diferente De como era ahora Resulta que Una enfermedad muy grave Azotó a toda su familia Incluida a ella misma Mató a toda su familia Mató a sus padres Y ella estuvo a las puertas De la muerte Y parece que desde entonces Es muy vibraracha Muy... Muy alegre Y tal Vale Aquí dentro de La propia mansión Del duque Donde vive ella Esta es de hecho Su habitación Estamos viendo también Dos melodías A... Y es curioso Que los magnus Que hemos obtenido Aquí dentro Sean Una mujer callada Misteriosa Agradable a la vista El ambiente sombrío Le da a la mujer Una imagen de calma Y contemplación Que envuelve su silencio Y... Una sirena inexpresiva La maldición de un brujo Hizo que esta sirena Perdiera la capacidad De expresar sus emociones No puede llorar Ni aunque sienta La más profunda De las chistezas Quizá alguien o algo Pueda recuperar sus lágrimas Otra pistilla ahí Nos da defensa Más 40 Y recupera PS O sea que esto En defensa Recupera O sea Da más 40 De defensa Y en ataque Recupera PS 100 Y da más 20 De defensa Es un buen magnus Así que se lo vamos a Poner a Por ejemplo Creo que mi personaje Más curandero Y demás Era Akibari Y tengo un montón De fruta podrida Por aquí Así que vamos a quitar Una de ellas Y vamos a cambiarla Por Por la sirena Ah Y quizá Este Extrae su salvia Antes de que se seque Ah O sea que si La madera de cedro La dejo Un tiempo En el En el inventario Se secará Y se transformará En otro magnus Pero si Extraigo la salvia No se como se hace No se con que magnus Será el combo Ah Se transformará En otra cosa Ah Lo voy a dejar Que se transforme En madera seca Supongo Porque no tengo Ni puta idea Pero estaría guapo Saber Saber como es esto Esto recupera 10 PS Se puede usar para cocinar No se que Vale Lo vamos a dejar Defensa 90 de cronos Por una defensa 38 de cronos Vale Lo vamos a cambiar Ya que estaba aquí Digo Vamos a A cambiar Alguna cosilla más Ah No No quiero tirar Nada Ah Vale Entonces Una sirena inexpressiva Y una mujer callada O sea Vemos como una parte Oscura En los magnus Que hemos obtenido aquí Ah Que contrasta con Y luego vemos Dos melodias La melodia de muy joven Y la melodia Ya de más adulta Que Con este cambio Y demás Que sufrió Ah Vale Pero Es curioso Como los dos magnus Que hay aquí Son Sirena inexpressiva Y mujer callada Como En plan No se A ver Vamos a hablar con los guardias Entonces Este es el salón de audiencia Podéis entrar si lo deseáis Vale De hecho el duque Calvary Nos está esperando adentro Gracias por salvar La ley de melodia Y la gruta de sus espíritus Todo el personal del duque Os lo agradece Que joludo Vas a hablar con el propio duque A ver que nos comenta Y ahí está el amigo Que nos está esperando El Great Misuti O el Gran Misuti Es tú ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ¿Qué haces aquí? Y ha dicho que es amigo nuestro Gran Misuti A proteger el imperio importante Ha venido ¿O qué? Sabía que vendríais Lo sabía porque la esfera terrestre tiene ¿Qué? ¿El importante A? ¿La esfera terrestre? Estoy igual que Calas Bueno, estábamos igual que Calas ¿En qué estás hablando? A Lord Calbrin A Lord Calbrin Tengo motivos para pensar Que sabéis algo Sobre el Magnus Prohibido De esta isla Vamos a ver Tenemos poco tiempo Recordad que hace mucho Mucho tiempo Se lo está pidiendo el cable Nosotros ya fuimos A por Led Magnus Fuimos a A The Turner En el jardín mágico Y allí No estaba el Magnus Prohibido Sino que estaba La sombra del Magnus Prohibido Peleamos contra el Boss Magnus Giganticus Que era la sombra Bueno y eso Básicamente eso Y desde entonces Estamos buscando El Magnus Prohibido Que está aquí escondido en mero El emperador Calbrin Me está preguntando Liberar los cinco Magnus Prohibidos Y resucitar a Malpersio Por favor Decidnos ¿Dónde estaba el Magnus Prohibido? O sea que Melodía Lo estaba preguntando también O sea que tienen conocimiento Del Magnus Importante Precisamente yo le estaba Preguntando lo mismo Por favor Grandfather Dinos lo que se Por favor Abuelo Dinos lo que sepas Algo va a decir Los Magnus Prohibidos son únicos Muy peligrosos Y poderosos No debemos perturbarlos Melodía Me ha contado Lo sucedido Pero ¿Deberá ser el emperador Calbrin Intenta conseguirlos? Ya Y ya tiene su poder Tres de los cinco Magnus Prohibidos O sea que está A más de la mitad De conseguir Su objetivo ¿Es eso? ¿Es eso? ¿De veras? ¿El emperador No es consciente De lo peligrosos que son? Hace mucho tiempo Bien Aquí se viene la historia Una de mis antepasados Encontró El Magnus Prohibido En el Jardín Mágico Y lo liberó Occidentalmente Eso fue lo que hizo Que Mira Fluctúe en los límites Entre esta dimensión Y la otra O sea que Todo el problema Interdimensional De este país Fue por la liberación Del Magnus Prohibido El Magnus Prohibido Se encuentra ahora Bien protegido Bajo esta mansión ¿En el sótaro? Jamás lo hubiera imaginado Sabía que Sabía que algún día Tendría que decírtelo Melodian Es un escudo legado Transmitido generación en generación Por los duques de Mira Pero hasta ahora No he tenido el valor De contártelo Ojalá pudiéramos Olvidarnos de él Y dejarnos Ellos bajo tierra Para siempre O sea que Su familia es El guardián Del Magnus Como ya fue liberado Este Magnus No les quedó otra Que Que guardarlo O sea que Convertirse a ellos mismos En los guardiánes De hecho Fue uno de sus antepasados El que lo liberó Por eso Ahora lo guardan Abuelo Si ese es el deber Vinculado a nuestro linaje Asumiré gustosa Mi responsabilidad Se me había olvidado Que me gusta Que escuchemos La voz de Melodian Por favor No te preocupes Yo voy a bear El burden De mi heredad Por favor No te preocupes Yo sabré cargar Con la herencia De mis antepasados Aquí a Calas No le cuadra algo Melodian No sabéis cuánto me alegra Oír eso El ducado de Elmira Tiene una digna heredera La entrada está En el mausoleo De nuestros antepasados Hay una puerta oculta Que conduce bajo tierra Y está En el museo Bueno Esa voz os suena de algo ¿No? Si se lo hubieras contado antes Las cosas habrían sido Mucho más sencillas No es otro que Giacomo Giacomo ¿Sombros del emperador? ¿De verdad pretende tu emperador Romper el sello De los magnos prohibidos? ¿No se da cuenta De lo que ocurrirá En el mundo? O quizás Si se da cuenta Y por eso lo queda Sería la destrucción De la civilización Otra vez Ya sabremos Cuando llegue el momento Ahora permitid que os libere De vuestro preciado Magnus prohibido Te voy a liberar yo Pero de la vida Cabrón Aunque se fue No hay que detenerlos Has hablado de más Cabrón Y nos están escuchando Ok O sea que nos encontramos Con el gran Misuti Sabemos donde está El Magnus prohibido Y acaban de darle Una paliza Al colega Rápido La habitación Abajo Voy a mirar primero La habitación arriba Por si acaso ha cambiado Algo y demás Nada Aquí está todo vacío Vamos a ir a la habitación Abajo Vamos a ver Vamos a ver Pero se nos ha adelantado Ya como Y se ha hecho Aquí una Solo está inconsciente No es grave Menos mal Iba a decir Se ha hecho aquí Una masacre Que flipas Han ido al paseízo Subterráneo Intenté detenerlos Pero ni siquiera Consiguió entretenerlos Lo siento mucho Pues vaya guardia Estás tú hecho Cabrón Vale Están en melodía Y el duque Cabrón Vamos a ver Demasiado tarde ¿Qué es eso? ¡Grandpa! No habrá de la mágica Y el Gran Misuti La rompe fácilmente Nada bueno es Intenta despertarlo Gran Misuti Apresuró al cerebro Espera ¿Tú quién eres? Podría ser Tú eres espiada ¿No? Calas Eso puede esperar Tenemos que ir Deja eso ahora Tenemos que ir Tras el matrimonio prohibido Hay prisa Ahora Hay prisa ahora mismo Si tienes razón De acuerdo Misuti Iremos juntos O sea que El Gran Misuti Se ha unido al grupo Tenemos nuevo personaje Hasta aquí es a donde Quería llegar en este capítulo El Gran Misuti Se ha unido al grupo Tenemos nuevo personaje Al cual debemos Configurar su Su mazo Y demás De hecho Vamos a dar un pequeño Avance De como lo tiene configurado Funciona Oh Como será Con hechizos No No quiero tirarlo Y tiene bastantes Hechizos de nivel 3 Pero Esto ha sido todo Por este capítulo Así que Vamos a ir a guardar A la flor Que hay justo aquí Y para la siguiente Vamos a tener Mazmorra Con el Magnus Prohibido Y 100% seguro Un boss Así que Vamos a guardar Por aquí Ya entregamos Todos los Magnus O sea Todos los Sí Magnus de constelación En el capítulo anterior Y hemos avanzado Un poquito Así que Y tenemos nuevo personaje De hecho Tenemos al Gran Misuti Así que nada gente Muchísimas gracias Por estar por ahí Dadle a like Si no lo habéis dado todavía Compartidlo Con gente A la que sepáis Que le guste Battenkaitos O que le gusten Los juegos de este tipo Para que Sea más conocido Y demás Y para ayudarme a mí A crecer Y nada Es que decir Muchísimas gracias a todos Que se note el apoyo En comentarios Ya que Hace tiempo me pedíais Mucho que subir a Battenkaitos Y ahora no noto tanto El apoyo Así que se note en comentarios Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós